Gloria a Jesús, muy bien, vamos a continuar con nuestra enseñanza en esta mañana y vamos a continuar en esta parte que sigue acá, habla de la cena de las bodas del Cordero Este capítulo 19 es un capítulo digamos como el clímax, el tope donde se parte la historia de la raza humana En los acontecimientos proféticos que hemos estado estudiando se ha hablado mucho de lo que es la gran tribulación y lo que pasa aquí abajo Durante esos siete años que están por venir en los cuales estará gobernando un personaje que la escritura pues también lo llama el anticristo En el libro de Apocalipsis se le llama también la bestia que será un gobernante con el apoyo del imperio romano revivido Que viene a ser en términos criollos Europa, Europa brindará su apoyo a este personaje y este personaje gobernará por siete años Durante esos siete años es que suceden todas estas cosas que hemos estado hablando de la serie de castigos Que vienen de parte de Dios sobre el mundo a causa de la maldad y de todas las cosas que por años el ser humano nunca ha querido corregir Sino que al contrario se ha levantado más en contra de Dios usted nota que la sociedad en vez de corregir pues empeora su condición Sin embargo el capítulo 19 es un capítulo que le habla a la iglesia En términos de cosas que pasan con la iglesia porque ya en este capítulo no se está hablando de lo que está pasando aquí abajo Sino en lo que hemos visto hasta ahora nos habla de lo que está pasando allá arriba en el cielo con la iglesia ¿Qué es realmente lo que va a ocurrir con la iglesia? Bueno mientras aquí abajo pasen todos estos desastres La iglesia no estará aquí recuerde que la palabra de Dios dice hablando el Señor Jesucristo Pero en más de una parte de la escritura en el Nuevo Testamento nos dice que el Señor Jesucristo levantará su iglesia La llevará con él en el libro de Corintios dice que es a la final trompeta En el libro de Tesalonicenses dice que es en un abrir y cerrar de ojos En el libro de San Juan el Señor dice para que donde yo estoy vosotros también estéis Y ahora aquí en este capítulo 19 nos dice que está pasando con la iglesia allá en el cielo Entonces básicamente lo que quiero pues que ustedes lo vean mientras sucedan todos estos desastres De los que hemos hablado hasta ahora aquí abajo en la tierra allá arriba en el cielo se está llevando a cabo Unos eventos muy diferentes Muy diferentes Mientras aquí abajo estén cayendo todos los juicios de Dios Recuerde que son tres series de juicios y cada juicio, cada serie de juicios es peor Si usted ha puesto atención en el tiempo que llevamos estudiando Este libro de Apocalipsis se dará cuenta que son tres series, cada serie es diferente, es más fuerte La primera serie de juicios se desata cuando el cordero que toma el libro de la mano del que está sentado en el trono Abre los siete sellos con los que está sellado el libro Entonces cada sello que quita viene un juicio sobre la tierra Luego pasa a una serie de juicios también siete juicios diferentes que están representados en siete ángeles que suenan Siete trompetas y cuando suena cada trompeta se desata un nuevo juicio más grave que los juicios anteriores Y la tercera serie de juicios está representado con unas copas ¿Verdad? Que están llenas de la ira de Dios Que cuando cada ángel derrama una copa De esas sobre la humanidad, sobre la tierra Entonces se ejecuta una nueva serie de juicios Cada serie son siete Y todo eso pues es muy sombrío Tan sombrío que algunas cosas uno no quisiera decirlas Pero porque Dios las dice uno las tiene que decir Para que la gente también esté alerta Y busquen a Dios Y aprovechen ahora que hay tiempo Amén hermanos Ahora que hay oportunidad Gloria al nombre del Señor Ahora que todavía está la puerta abierta La gracia del Señor en acción Amén hermanos El amor de Dios vigente En términos de permitirle que usted venga a través de Cristo Para recibir perdón de pecados Salvación, vida eterna Transformación de su alma Y asegurar que usted pueda estar con el Señor Para que no tenga que pasar por estas cosas Esas son las tres series de juicios Ahora hablemos de lo que está pasando aquí El capítulo 19 ya se ve desde el cielo Y dice que allá en el cielo Hay una gran alegría Un júbilo muy grande La expresión de la iglesia Representada en los 24 ancianos Y esas voces En lo que hablamos la vez anterior Dice que allá se dijo aleluya Gozémonos y alegrémonos Porque han llegado las bodas del Cordero O sea el evento que causa Esa conmoción de júbilo De alegría extrema De una alegría que hace que la gente La multitud grite Que sea como truenos Y como las voces de muchas aguas Es este evento Que han llegado las bodas del Cordero Y yo creo que no debe haber alegría Solo en el cielo Debe haber alegría aquí también en la tierra Cuando se nos menciona Las bodas del Cordero Gloria al nombre de Señor Tal vez aquí todavía no tengamos la voz Como para que suene como un trueno Pero por lo menos podemos ir ensayando A darle la gloria al Señor Al tope, al máximo De nuestra capacidad Porque sabemos que ese es el momento Cumbre de la iglesia El encuentro con el Señor Jesucristo Delante del Padre Y ahí por supuesto el Espíritu Santo También y delante de los ángeles de Dios Para que haya este momento Que le llama aquí las bodas del Cordero Ese es una Es como el momento cumbre Porque nosotros Siempre le hemos servido al Señor Por fe ¿Cuántos le han servido al Señor por fe? ¿Qué quiere decir? Sabemos que nuestro Cristo vive Que es real Y sabemos que nos ha cambiado Sabemos que nos ha perdonado nuestros pecados Sabemos que nos ha redimido Porque tenemos evidencias de nuestra vida No es un decir Porque si fuera un decir Pues no valdría mucho Pero tenemos evidencias de nuestras vidas Que eso es así Porque es lo que experimentamos Y no hay nadie que pueda contradecir eso Ahí si Por más que usted no sea una persona erudita Sabia en términos de explicaciones De la Biblia, etc. Pero le tocaría decir como dice el ciego Ellos los que lo acosaban en ese momento No, el que lo sanó Que lo sanó es pecador Bueno, le decían muchas cosas Y él no podía pues responder a muchos En últimas el hombre vio que no tenía Como muchos argumentos Y le dije miren Si ustedes dicen que él es pecador Yo no lo sé Yo solo sé una cosa Yo estaba ciego y ahora veo Punto Ya eso O sea en otras palabras Yo tengo una evidencia en mí Yo no les puedo dar respuestas A ustedes No les puedo Como venir a contradecir Sus argumentos Como ustedes me lo dicen Pero yo tengo una sola respuesta Contundente La tengo en mí Eso no me lo dijeron Es mi respuesta Vea Yo estaba ciego Y ya veo Punto Ya acabó Gloria al nombre del Señor Yo pienso que nosotros Todos tenemos la misma evidencia Usted tal vez no estaba ciego De sus ojos físicos Pero usted estaba muerto En delitos y pecados Y usted ahora tiene vida ¿Y por qué sabe que tiene vida? A uno porque A ver a usted A usted algún día le han preguntado Usted como me prueba que está vivo Algunos Ustedes le han preguntado Alguna vez alguien le ha preguntado Pruébeme A ver señorita Angie Alguna vez alguien le ha dicho Pruébeme que usted está viva ¿Por qué no? Porque es evidente Se dan cuenta que está viva Y a usted yo no le puedo preguntar Pruébeme que está vivo No yo sé que usted está vivo ¿Por qué? Se le ve que está vivo Porque sabemos que tenemos vida Yo estoy hablando de la vida en Cristo Hermano eso se nota Eso no es una cosa que A ver a cuántos de ustedes Fueron hoy hasta la casa Del pastor llegó Y ayer le mandó Un mensaje aterrador Y le dijo Que si hoy no estaba aquí Que se las encontraba Y se las verá conmigo No Usted está pendiente Dios mío Hoy es el día del Señor A ver todo el mundo Y si es jefe de hogar A ver todo el mundo Vámonos a ver Alegría Póngale Pero quien le dijo Usted lo lleva por dentro Si no usted no estaba aquí Igual me pasa a mí Pueden haber batallas Pueden haber luchas Pueden haber tribulaciones Hermanos la vida La vida está llena de todo Hay gente que cree Que cuando uno viene a Cristo Que no van a haber problemas No hermanos Los problemas no hay que buscarlos Ellos vienen solos Siempre han habido problemas Pero hermanos No importa que hayan problemas Que hayan batallas Uno se despierta Y dice Dios mío Hoy es el día del Señor Voy para la casa del Señor Y en vez de querer correr para afuera Quiere correr para adentro Porque tiene vida Entonces usted tiene una evidencia Esto de las bodas del Cordero Le corresponde a esos Que tienen la evidencia Que el Espíritu les da testimonio A su Espíritu De que son hijos de Dios A cuantos les pasa esto Que por dentro usted sabe Que es hijo de Dios El Espíritu mismo le da el testimonio Usted está aquí porque usted Algo pasa por dentro suyo Una vez encontré una razón De una iglesia A veces cuando estamos En unas ciudades Que gracias a Dios Hay la oportunidad Tenemos pastor Tenemos el templo Tenemos todo Y todo está bien Pues a veces Lo tomamos como algo Este es mi derecho Pero una vez recibí una noticia De una iglesia Por allá no sé en donde De muy lejos En un lugar rural Por allá Estoy seguro Que era por allá Por la Amazonia Pero no sé en donde No recuerdo Y esta iglesia Pues ellos No tienen los privilegios Que tenemos nosotros Que estamos rodeados De todo Esta iglesia Se había quedado sin pastor No tenían pastor Sin embargo Los hermanos Todos se reunían A hacer el culto No había pastor Pero hermano Vamos a hacer el culto Vamos a la iglesia Vamos No hay pastor Pero vamos Vamos a la iglesia Vamos Y todos se reunían Y dice que una cantidad Muy grande De hermanos Reunidos en ese templo Que tenía Pues no tenía pastor Entonces bueno hermano No pues A ver hermano Dirija usted algo Y dirija Hasta que se encontraron Un día poniendo En la radio Se encontraron Con uno de nuestros Líderes en el Señor Nuestros pastores Que nos presiden En el Señor Y encontró Esa predicación Y predica Como nos predicaba El pastor de nosotros Y entonces Ahí decía A que horas era Y ellos organizaban Los cultos Para que les cayera Con el horario En que salía La predicación Por la radio Entonces Si la iba a comenzar Por decir algo A las once De la predicación Ellos comenzaban El devocional A las diez Y hacían todo Y decían Y ahora hermano Vamos a escuchar El mensaje De la palabra Y yo PAM Prendían el radio Y salía La predicación Cuando terminaban Pasaba uno de los hermanos Que ellos mismos Se habían designado Entre ellos Hermano Cuanto recibimos bendición Amén Pues vamos a orar Porque cuando usted Tiene vida No depende De si tiene Las cosas Que aparentemente Cree que son Un derecho O algo que a usted Le parece que ya está dado Eso va por dentro Suyo Levanta la mano El que lleva por dentro La vida de Cristo Levanta la mano El que de verdad Se siente vivo No que a usted Lo obligan a estar aquí Porque a mí Nadie me obliga A estar aquí Yo no sé a usted Pero yo No he estado obligado Ninguno Usted me ha mandado Una carta Ya mire Que lo obligamos Que si usted no viene No señor Así usted no venga Yo vengo Esto lo llevo Aquí en el alma Por dentro Es mi señor Yo vengo aquí A adorar al señor A mí nadie Me dice Usted tiene que llorar Cuando se arrodille Tiene que llorar No Yo me arrodillo Y a ratos estoy llorando Y a mí nadie me dice Pero usted tiene que llorar Porque si no llora No señor Esas lágrimas salen De allá A lo mismo le pasa A usted A ver cuantos han llorado En la presencia del señor Alguna vez Levante la mano Que han llorado alguna vez En la presencia del señor Alguien lo obligó a llorar Y por qué lloró entonces Hermano no sé No puedo hacer otra cosa Eso es exactamente La vida que tenemos En Cristo Jesús Alabado sea el señor Y esta vida Que tenemos en Cristo No nos la puede arrebatar nadie Gloria a Dios Se lo digo de nuevo Gloria a Dios Esta vida que tenemos En Cristo No nos la puede arrebatar nadie Esta vida que tenemos En Cristo No nos la puede arrebatar nadie Este gozo que tenemos De servir al señor No nos la puede arrebatar nadie ¿Quién me separará Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús ¿Quién? Espada Hambre Desnudez Persecución Peligro Y luego entra En las otras cosas Y dice Ángeles O potestades O lo presente O lo porvenir O lo alto O lo bajo Si se enojo Ninguna Ninguna cosa Creada Me podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Y nadie nos va a quitar Ese amor Que usted y yo Tenemos por Cristo Jesús Levante la mano Que tiene amor Por Cristo Jesús Pues nadie se lo puede quitar Ame a Cristo Ame lo más Que usted ama Su propia vida Él es nuestra vida Ame más al señor Jesucristo Que las cosas Que usted pueda tener A su alrededor Ame más al señor Jesucristo Que todo Porque él es su vida Él es su todo Él es su esperanza Si usted lo ama A nadie le puede quitar eso Mire un hermano dijo Vea para que me quiten A Cristo Tendrían Que abrirme el pecho Y sacarme el corazón Y abrirme el corazón Y sacarlo Y ahí resulta Que no lo van a encontrar ahí Porque Cristo Está más dentro De mi corazón Él está fundido Con mi espíritu Dijo Y yo no Nadie puede a mí Agarrar mi espíritu Dijo Cristo y yo Dijo Nosotros somos uno Con Cristo Nadie nos va a arrebatar Lo que hay Aleluya Aleluya ¿Cuántos están contentos De tener a Cristo En su vida? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos adoran a Cristo? ¿Cuántos exaltan a Cristo? Aleluya Oh Santo Que bueno es el Señor Ese día Es el día tremendo Porque imagínense Las bodas Cristo Y la iglesia Las bodas del Cordero Y su esposa Se ha preparado Y bueno Se dan Todas las especificaciones Si Quisiéramos Decirlo De una manera Mucho más Al grano De todo eso Se nos iría Todo una mañana No pienso Que toda una mañana No Todo el resto Del día aquí Dando un estudio Porque los Hermanos Que son estudiosos De la palabra Y los que son Eruditos Y todo Dice que cuando Aquí dice Que a ella Se ha preparado Y también Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Y resplandeciente Que son las acciones Justas de los santos Todo eso Habla primero Si que la iglesia El Señor La ha emblanquecido Y todo Usted y yo Tenemos que estar seguros De estar emblanquecidos Por la sangre Del Cordero Pero aparte de eso Ellos Explican Y Y ahí está En la palabra Que también La iglesia Se ha preparado Como una novia Que está adornada Usted sabe Que anoche Hubo un matrimonio Aquí Bueno Estamos en Estamos en Temporada De matrimonios Yo he tenido Que luchar Con la agenda Ahora último Porque estamos En temporada De matrimonios Faltan otros Matrimonios Aquí me dicen Que el próximo Es El tres El tres Hay confraternidad Por la mañana Aquí Porque El dos Por la noche Y el tres En el día Aquí Aquí Hay confraternidad De la zona Número dos Donde pertenecemos Nosotros Tendremos Confraternidad Estoy hablando De diciembre Y por la tarde Ese día Se casa ya Mano Dubán Y la señorita Angie Y luego ¿Cómo es que es? El ocho Que es un jueves Es un jueves Se casa ya Bueno Se acaban de casar Porque primero Tienen que ir A la ceremonia civil Y ya Este par de clientes Están Ya civilmente Ya Ya no hay Retroceso Ahí está El hermano Félix Y su futura Su ya futura No sé cómo decirlo Ahí El hermano Félix Con la hermana Karen Y ese matrimonio Será en Bogotá Por razones De las Cosas de la vida Que tiene que ser Así Y luego Aquí al siguiente Sábado ¿Es que es? Que es diez Se casa ¿Dónde está? ¿No está? ¿Sí lo veo? ¿Está por ahí? Ahí está Está No pudo venir Ahora en la mañana Pero se casa El hermano Omar Piñeres Junior Con su novia Con su novia Y claro Junior ¿No? Porque Omar Piñeres Senior Dicen en inglés O sea ya El mayor Pues ya Felizmente casado Y felizmente abuelo También Pero cuando hay una boda Los vestidos De las novias Son una atracción La gente No mira Por lo menos En nuestra cultura Aquí La gente La gente casi No mira Al novio El novio Por eso Le sale barato Porque Una chaqueta Una Como lo haya elegido Una corbatica Que le comience Pero La gente Mira mucho La novia Y que se yo Y como es aquí Y como es allá Y esos vestidos Aunque hoy La mayoría De novias No los compran Y yo le aconsejo Que no lo compren Pues si no quiere A menos que quiera Mi esposa Su vestido Era que Se compró Lo mandó a hacer Se mandó a hacer Pero Después de eso ¿Cuándo más Se lo vuelve a poner? Ya no Ya eso quedó ahí Entonces Como quiera que sea Esos vestidos Son llamativos Y así sean alquilados No Son baratos Porque son llamativos Porque son para una novia Y le ponen un velo A la novia Y bueno No sé que más cosas Hacen con la novia Y lo llevan Y lleva un cortejo Y adelante van unos que Unos niños Ponen flores en el piso Y bueno Todo el mundo Está pendiente Y hay que hacer algo Y hay unos acompañantes Y le hacen así Le hacen así Porque es la novia Y ahí viene la novia Aquí a la iglesia También El Señor Jesucristo Dice la escritura Que tendrá ese momento Que le llamamos El tribunal de Cristo El Señor Jesucristo Primero a su novia Le va a arreglar Y a poner los adornos Porque dice la palabra Cada uno de nosotros Está hablando con la iglesia Con la iglesia En ese día Tendremos que responder Por eso yo le aconsejo Que se ocupe De las cosas buenas Cuando haya problemas Pues si hay problemas Pero ocúpese De las buenas De las que usted Pueda hacer Para producir un fruto Para el Señor Y no se quede girando Como una mariposa Alrededor de las cosas Negativas O problemas O situaciones De la vida Porque se deja De hacer Lo que hay que hacer Por ponerle atención A cosas Que definitivamente No hay que ponerle Esa atención Amén hermanos Entonces dice la palabra Ese día Que lleguemos allá Dice Cada uno de nosotros Recibirá Según lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo Y no está hablando De que van a condenar A nadie Todos los que estén allá Que son la iglesia Todos son salvos Por eso están ahí Pero están hablando Del adorno Están hablando De los adornos Mire Se lo voy a leer así Póngale cuidado Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este Fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedras preciosas Madera Heno Ojarasca La obra La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra De cada uno Cual sea El fuego La probará Si permaneciera La obra De alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra De alguno Se le quemare El sufrirá Pérdida Si bien El mismo Será salvo Aunque así Como por fuego Y está hablando De eso Dice que Cada uno Va a recibir Y especifica Y dice De tres cosas Que cuando pasan Por el fuego No se van A desaparecer Dice Oro Plata Y piedras preciosas Esas tres cosas No se pierden Usted mete el oro Al fuego Y lo único Que hace el fuego Es que hace salir La escoria O las impurezas A flote Quita las impurezas Pero el oro Queda Usted Mete allí La plata Igual La plata Cuando ya Lo derrite Y le saca Encima las impurezas Se las quita Y la plata Queda Las piedras Preciosas Ni se digan Piedras preciosas Quedan ahí Pero habla De otras cosas Que dice Madera Eno Y hojarasca Eso Cuando le pegan Candela No queda Nada Cuantos de ustedes Cocinaron con leña Algún día Levante las manos Que pusieron un fogón De leña Pusieron leña En la candela Que queda Después que usted Le puso Buena candela A esa leña Nada Eno Pongámoslo nosotros Para no No es que sea exactamente Pero pongámosle Una cosa parecida Una cosa que sea Tan frágil Como el Eno Porque el Eno Es aquella Paja Craft Que se recolecta En algunos lugares En algunos países Que la usan Para acumular Como comida Para el ganado Que es como Una pajilla Gruesa Cuando usted Le pone Candela A eso Que queda Se quema Más rápido Que la Que la madera Cierto Y luego Habla de otra cosa La hojarasca O sea Esas hojas Que ya se cayeron Del árbol Que están por ahí Secas Que Que uno le llama Hojarasca Cuando le ponen Candela Que queda Eso dice La palabra De Dios Dice Si alguno Sobre edificare Sobre este Fundamento Que es Cristo Y siempre Va a sobre edificarse Ya usted Está aquí Usted de esta No se escapa Míreme Y diga Amén Si puede Y si no es capaz De decir Amén Diga Ay, 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 ay Porque usted De esta No se escapa O usted Edifica Oro Plata Y piedras Preciosas O usted Edifica Madera Heno Y hojarasca Pero usted Algo hace Porque usted Está vivo La palabra De Dios Dice aquí Estamos hablando De ese día De las bodas Del cordero Dice aquí No se preocupe Que el día Revelará Lo de cada cual Porque dice Será probada Por el fuego Y dice ahí Y si se le Quemare La obra Si se le Quemare Lo que hizo Dice Él sufrirá Pérdida Aunque será Salvo Así como por fuego Ya estamos hablando De los creyentes Entonces usted No deje Que se le Queme Nada Digo No deje Que se le Queme Nada Estoy en una Lucha Porque quisiera Explicar Un poquito Y no quiero Irme de Apocalipsis Y si uno Me pone A explicar Un poquito Como que se Va de donde Quiere estar Y en términos Homiléticos Eso es Malo Porque el predicador No sabe Mantenerse En el tema Pero en términos De un pastor Que no piensa En la homilética Es una batalla Porque uno Quiere decir Un poquito Que son El oro La plata Y las piedras Preciosas Siempre se ha Dicho En tipología Que el oro Tipifica La divinidad Lo de Dios Se ha dicho Que también Que la plata Significa lo mismo Y habla De la redención Y se ha dicho Que las piedras Preciosas Tipifican Las cosas Que vienen Por el Espíritu Santo Por ejemplo Las piedras Preciosas Para el sacerdote Le ponían Doce piedras Preciosas En una Colchadito Que tenía aquí Que le llamaban Pectoral Y ahí ponían Doce piedras Preciosas Y dice Que cuando Venía alguien A consultar A Dios Cuando venía Alguien A consultar A Dios Y el sumo Sacerdote Estaba ahí Con ese Pectoral Puesto Y estaban Las piedras Preciosas Y la persona Oraba Y decía Dios mío Yo vengo Aquí delante De tu siervo Y quiero saber Señor Si esto Lo que tengo Que hacer Es así Sí o no Y dice Que esas piedras Brillaban De determinada Forma Y decía Sí o no Era una manera Extraña Para usted Y para mí Porque ellos No tenían Todo lo que Usted y yo Tenemos hoy Pero Dios Tenían al mismo Dios Así el Señor Nuestro es capaz De decir las cosas Como se necesite Y a través De lo que se necesite Pero las piedras Preciosas Simbolizan Todo eso Ahora Que simboliza La madera En la tipología Dice La madera Simboliza La naturaleza Humana Por eso Muchos artículos Del altar Que estaban Hechos Para El servicio A Dios En el templo Que Dios Ordenó Eran hechos De madera Y tenían Que ser Recubiertos De oro Porque es un simbolismo De que si usted Quiere ser útil A Dios Aunque usted Y yo Tengamos nuestra Naturaleza humana Tendríamos que estar Recubiertos De Dios Vestidos De Cristo Porque con la sola Naturaleza humana No hacemos Nada Mi hermano Cuando yo le digo Nada Le digo Nada La sola naturaleza Humana No sirve Para agradar A Dios Y para servir A Dios Entonces Muchos de esos Como el altar Y varias cosas Que estaban hechas Como muebles Y cosas importantes Para el servicio A Dios En el En la casa De Dios Eran hechos De madera Recubiertos De oro En el templo Pasaba lo mismo En la construcción Como tal Muchas De las paredes Hacían las paredes Y luego Las recubrían Con madera Pero esa madera Tenía que estar Recubierta De oro Porque simboliza También a la iglesia Dice Vosotros sois Templo O sea Nosotros somos El templo De Dios Entonces Con la sola naturaleza Humana No sirve Y si usted Ha de ver Mire Si la madera Que es dura En comparación Del heno Representa La naturaleza Humana Que representará El heno Y que representará La hojarasca Yo supongo Si yo no soy Un erudito Pero soy A lo menos Un hermano Que digo Vea hermano Yo de eso No sé nada Pero sé Que la candela Quema El agua Moja Pues entonces Hablemos así Criollos Pues si la madera Representa Mi naturaleza Y es dura Que podrá Representar El heno Las pajillas Y la hojarasca Seca De pronto Las actitudes De uno Su forma De uno ser El poco De chismes Arriba y abajo Aunque padre Celestial A veces Los Contronazos De uno Con otro Porque no somos Capaces De llevarnos Bien Y cuanta Cosa Que nosotros Manifestamos En la vida Todo eso Representa Todo lo Nuestro Lo que Cuando le Pegan Candela Se quema No Viva Para hacer Las cosas Según Su naturaleza Yo pienso Que entre Todas esas Cosas De la Madera De la Del heno Y de la Hojarasca Hay que poner Por ahí La lengua Uy Que cosa De ser Peligrosa Que el Señor Dice En su Palabra La lengua Es un Mundo De maldad Dice Es un Mundo De maldad Está Inflamada Por el Fuego Del Infierno Dice Uy Padre Celestial Guárdanos Señor De nuestra Propia Lengua Lengua Quédate Ahí En el Nombre De Jesús Ore Para que La lengua Se quede Ahí Con Nombre Jesús Lengua Quédate Quieto En el Nombre De Jesucristo Te lo Ordeno Dígalo En el Poder De Dios Te ordeno La lengua Es un Problema Y Cuántas Cosas Serán Pero Ahí Dice Y Todo Esto Para Decirles Que Cuando Allá Dice En el Libro De Apocalipsis Que Su Esposa Se Ha Preparado Quiere Decir Que Ya Está Arreglada Quiere Decir Que Ya Cada Uno En ese Momento Le Dieron Lo Que Le Tocaba Y Aquí Dice Que Alguno Dice Será Salvo Así Como Por Fuego Alguno Escasamente Tendrá El Vestidito La Ropita Pero Le Tocará Sin Ningún Adornito Sin Ninguna Cosita Porque Porque Le Metieron Dice Ahí Que Había Que Probarle A Cada Uno Las Obras Por Fuego Y Le Metieron La Cosa Esa Que Usted Y Yo Traíamos Pum Lo Metieron Allá A La Candela Dice Se Le Quemó La Obra Dice Uy Padre Celestial Dice Sin embargo Será Salvo Así Como Por Fuego Se Le Quemó La Obra Se Quedó Sin Nada Uy Señor Ayúdenos Cuantos Le Piden Cuando Uno Habla De Estas Cosas Pues El Estilo De Cada Predicador Es Diferente Y El Señor Pues El Estilo Que Me Dio A Mi Usted Tiene Que Acomodarse A Mi Estilo Porque No Tenemos Más Opción Yo Le Ruego Que Tenga Paciencia Yo No Sé Hablar De Otra Manera Así Criollo Se Me Quemó La Obra Hermano Dice La Biblia Aunque Pasara Alcanzó A Pasar Alcanzó A Entrar Cuando Ya Estaba Cerrando La Puerta Y Alcanzó A Pasar Pero Dice Sufrirá Pérdida O sea Que Quiere Decir Que En ese Momento Esta Persona Cualquiera Que Sea El Creyente Hombre Mujer Señorita Mayor Quien Sea Niño Adolescente Porque Aquí Nadie Se Escapa Mi Hermano Digo Aquí Nadie Se Escapa Esto Es Para Todo El Mundo Aquí Si Usted Es Creyente Si Usted Es Salvo O A usted También Le Van A Probar Y Es Con Candela No Se Preocupe Que Eso Es Para Todo El Mundo A veces Uno Aquí Se Preocupa Por La Manera De Vivir Los Demás Cierto Cuanto Les Preocupa La Manera De Vivir Los Otros Una Preocupación Justa Pero Debemos Preocuparnos Más Por La Manera De Vivir Yo Porque Si Se Me Quema La Obra A mí A mí Es Que Me Va A costar La Pérdida Digo Si Se Me Quema La Obra A mí Yo Soy El Que Voy A Sufrir La Pérdida Si Se Le Quema A usted Usted Es El Que Va A Sufrir La Pérdida Cuantos Quieren Orar Al Señor Y pedirle Al Señor Que Usted Pueda Mirar Por Su Propia Vida Mire Por Su Propia Vida No Sea Que Un Día Cuando Llega Ay Dios Mío Si Me Lo Decían En La Iglesia Y Yo No Le Creí Como Ese Señor Hablaba Así Tan Raro Y No Parecía Que Fuera Erudito No Le Creí Y Véame Quedé Sin Nada Vaya Se Lo Habían Dicho Ya Se Lo Habían Dicho El Señor Se Lo Dijo En La Manera Que Él Sabe Decírselo A Uno Se Lo Dice De Una Manera A Otro Se Lo Dice De Otra Usted Se Lo Está Diciendo A Través De Un Pastor Criollo Se Lo Está Diciendo A Través De Un Pastor Que No De Lo Suyo Preocúpese De Lo Suyo Para Que No Se Le Queme La Obra En Ese Día Porque Cuando Llegue Allá Va A Haber Para Esas Bodas Una Novia Que Dice Ya Se Ha Preparado Cada Uno Como Le Tocó Así Será Gloria En Nombre Del Señor Yo Digo Que En El Cielo Habrá Muchas Sorpresas Pero Casi Siempre La Gente Lo Habla De Manera Negativa Y Más Tranquilo Que No Sigo Van A Sorpresas Gente Que Creía Que Estaba Bien Y Allá Salido Vean Si Pero Pero No Todo Uno No Puede Hablar Lo Negativo Hermano Solamente Si Amén Si Es Cierto Algunos Ya Lo En En Mucho Te Pondré Entra En El Gozo De Tu Señor Dice La Biblia Que Algunos Estarán Sorprendidos Porque La Gente Siempre Habla Y Eso Es Correcto Pero No Se Nosotros Tenemos La Tendencia A Que En La Escritura Leemos La Parte Que Más Me Impresiona Y La Que No Me Impresiona No La Menciona Aunque Siga Debajito De Lo Que Acabo De Decir Y Se Lo Voy A Decir La Biblia Dice En Aquel Día Muchos Me Dirán Señor Señor En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagres Señor Le Dirá Vea Yo Nunca Los Conocí Apartado De Mi Pero La Biblia También Dice Que Algunos Y Hablando Del Juicio A Las Naciones El Señor Le Dirá Venid Bendito De Mi Padre Porque Tuve Hambre Y Me Disteis De Comer Tuve Sed Y Me Disteis De Beber Estuve En La Cárcel Y Me Visitasteis Etcétera Etcétera Y Dice Que Ellos Le Dirán Señor No Nosotros No Te Alcanzamos Y Como Cuando Te Vimos En La Cárcel No Señor Si Yo Me Convertí Por Allá En El 2000 O sea Esta Gente Está Sorprendida Positivamente O sea Hay sorpresas Positivas También En La Presencia Del Señor Aquí Aparece Una Gente Sorprendida Positivamente Señor Pero Es Que Nosotros Nunca Te Vimos Enfermo Cuando Te Vimos Hambriento Por 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 Señor Señor Que Te Diéramos De Comer O sea Están Sorprendidos Señor Les Dirá Por Cuanto Lo Hicisteis A Uno De Estos Mis Pequeñitos A Mí Lo Hicisteis O sea Que Esta Gente Estaba Haciendo Cosas Buenas Que Nadie Se Fijaba Ni Siquiera Ellos Esperaban Que Fueran Tan Bueno Pero Era Muy Bueno Gloria En Nombre De Señor Levanten Las Manos Y Dele Gloria A Dios Si Puede Estamos Hablando De Las Bodas Del Cordero Estamos Hablando De La Iglesia Preparada Estamos Hablando De Aquellas Recompensas Gente Que No Pensó Que Era Tan Grande Lo Que Estaba Haciendo Van A Ver Muchas Sorpresas Positivas Gente Que Se Subieron Por Ejemplo Allá La Oficina Allá El Edificio Entraron Al Templo No Había Nadie Que Ayudara En Ese Momento No Había Un Grupo Para Hacer El Aseo Y Se Pusieron Ellos Hicieron El Aseo Y Cantaron Un Coro Y Alabemos A Señor Y Damos Gracias Al Señor Y Contentos Terminaron Y Terminaron Como Que Le Dolía Una Pierna Y Un Brazo Y Todo Porque No Es Fácil Pero Lo Hicieron Para El Señor Y Lo Hicieron Con Amor No Estaban Esperando Nada Grande Por Eso O Gente Que Se Metió A Esa Cocina Hay Gente Que Desde El Día Anterior Dos Días Antes Yo He Visto Hermana Yo He Salido He Ayudado A Encontrar Hermanas En La Puerta Con Unos Bultos Así Grandes Y Esto Que Es Comida En Unos Bultos Grandes Y Yo He Ayudado Con El Hermano Celador Que Este De Turno Vamos Allá Traer Mire La Hermana Bien Allá Yo He Visto Dos Días Antes Un Día Antes Tres Días Antes Comienzan A Llegar Mañana A Siete De La Mañana A A A Veces La Noche Anterior Yo Las He Visto Ahí Porque Yo Paso Por Aquí Aunque No Haya culto Y He Visto A Esas Hermanas Y Allá Haciendo Unas Cosas Y Poniendo Y Arreglando Unas Carnes El Día Anterior El Sábado Por La No Lo Y Esas Hermanas Lo Hacen Con Cariño Y Uy no, yo si no acepté que me metieran No, yo todos los días cansado Méteme en eso, si eso es lo que me toca A mí en la casa, no, yo no vine a la iglesia Para eso, yo vine a la iglesia para recibir La gloria de Dios Por eso le digo En el cielo no solo habrán Sorpresas negativas, también Habrán muchas sorpresas Muy positivas, gloria al nombre del Señor Y luego esa gente El domingo, haga y haga Y haga y usted y yo comemos Y a veces se nos olvida levantar los platos Regamos en el piso, se nos olvida Barrer, no, bueno Todo lo que pasa normalmente en una atención De público en términos de este tipo de Actividades y luego usted y yo Nos vamos contentos y estos se quedan Y ya les duele aquí, ya les duele aquí Ya les duele aquí y una mano Ya me duelen las uñas pero de todas Maneras está ahí, lo hace y no está Esperando nada más y cuando termina dice Aleluya, gloria a Dios, aleluya Terminamos, triunfo, victoria Y no te esperan No nada más Pero dice la Biblia Ese día el Señor dirá Miren, entren Reciban Por esto y por eso Pero Señor cuando lo hice Cuando estabais haciendo Las actividades Porque aunque usted y yo En ese momento Estamos cansados y no pensamos No nos damos cuenta que hay otros Lugares, en otros países Donde otros pastores Y otras iglesias han recibido Un apoyo y hay almas que se han salvado Y hay obreros que han salido Y hay tantas cosas Que se han hecho Que salieron de ahí Que usted no estaba pensando en eso Cuando lo estaba haciendo Y usted no pensaba Que usted era un misionero Yo como no puedo ir a la obra misionera Pues yo aquí aunque sea Quemarme las uñas Pues usted no sabía Que se estaba quemando las uñas Para la obra misionera Para que otro se salvara Y allá en el cielo Si le van anotando a uno No solo lo negativo Que siempre hablamos de lo negativo Amén que lo negativo También lo anotan Y también le toman el video Pero déjeme decirle Una cosa bonita También anotan Y le toman el video A las cosas positivas A las cosas buenas Que usted hizo O cuando usted escuchó Que alguien estaba diciendo Algo malo De lo que sea Y que eso afectaba La obra del Señor Y usted con cariño En vez de ponerse a pelear Ni a prestar el oído Usted con cariño Oye hermano Mire en nombre de Jesús Dejémoslo ahí Vamos a orar Lo invito a ayunar Eso no le pongamos atención Y usted hace lo que dice La palabra Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán Llamados hijos de Dios En vez de echarle Más leña al fuego Usted viene con un balde Y le ha echado agua Esa candelada Y usted ayuda Que la obra del Señor camine Eso tampoco usted Está esperando una gran cosa Pero allá arriba Están anotando Y dice anóteme ahí Mírenlo ese Y yo me imagino Porque el Señor Es así Usted no sabe Pero su vida Está en la presencia Del Señor 24 horas al día O sea usted Si lo sabe Lo que quiero decir Más bien es No está consciente En ese momento Usted hace algo Porque le nace Para el bien Pero usted no está Esperando nada Usted lo hace Porque le sale De aquí del alma Usted no quiere Que la obra Sea perjudicada Usted no quiere Que la obra Sea dañada Y usted lo hace Con cariño Y usted no está Pensando en recibir Ninguna recompensa Pero allá Anótemelo Ahí Anótemelo El día Que usted También se arrodilla Y llora Y dice Señor Bendice tu obra Que eso No sale En los periódicos Alguna vez Usted ha leído Un artículo De periódico Que diga Y atención Julano Y tal Lloró tantas horas Para que Dios Bendiga la obra De Dios ¿Alguna vez Ha salido En el periódico? ¿Ha salido En reportajes? ¿Sale en videos? No Eso jamás saldrá allá Probablemente sea A la medianoche Probablemente En la madrugada Usted en la sala De su casa O quien sabe En donde Porque algunos No tendrán ni sala Por allá En una terraza O como el Señor Jesucristo Algunos que viven En el campo Por allá En un campo abierto Por allá En un medio De un cultivo Que se yo En alguna parte Hay alguien Que cuando ve Que hay situaciones O que el Espíritu De Dios Le da esa inspiración Se van Y se postran Y lloran Señor De misericordia De tu obra Ayuda a tu obra Levanta tu obra Bendice Señor Tu obra Bendice los hermanos Ayude al otro Señor Trae tu bendición Inspira a los padres Serial Usted no está esperando Nada Usted no está esperando Salir en las noticias Del periódico Pero allá arriba Lo están viendo Y allá dice Hágame el favor Y me lo anota Y póngame la botellita Porque la Biblia Dice que hay Una botellita Que le llaman La redoma La redoma Su botellita Para que le lleven Las cuentas También de sus lágrimas Escríbame ahí Guárdeme las lágrimas En la botellita Usted no lo sabía Pero ese día También Son cosas positivas Usted nunca se imaginó Que estaba haciendo Gran cosa ¿Cómo? Padre celestial Allá estaba diciendo Hay que oír Miren, miren Hay que oír Y el Señor Dice en su palabra Que Él oye Esas oraciones Y las responde Nadie Nadie De los que estamos aquí Sabemos Quien estuvo orando Y llorando anoche ¿Alguno de ustedes Sabe quien estuvo orando Y llorando anoche Para que Dios Bendijera el culto de hoy? Usted no sabe Yo tampoco No importa Pero Dios si sabe Probablemente anoche Antes de acostarse Alguien abrió su Biblia Leyó una parte Y luego levantó las manos Y probablemente derramó Algunas lágrimas Delante del Señor Señor Mira el culto de mañana Como está en la iglesia Derrama tu gloria Es ayuno congregacional Oh Dios mío Toma la oportunidad Es tu pueblo Es tu iglesia Señor Y usted Aleluya Usted derramó su alma Delante de la presencia Del Señor Nadie lo vio Pero allá arriba Lo están mirando Levante las manos El que pueda dar gloria Al Señor Por eso Allá lo están viendo El día En que se arregle La novia Es que se sabrá Cómo le fue A cada cual Aquí no Ahí padre Son verdades Que a veces Uno Como que no las Tiene muy en cuenta Se lo voy a decir De nuevo El día En que se arregle La novia Estoy refiriéndome A ese capítulo Es que se sabrá Cómo le fue A cada cual Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo No se sabe Porque para nosotros Por ejemplo A Job Al pobre Job Dios mío Los fueron a acompañar Tres amigos De él Dice la Biblia Se lo voy a leer Textualmente Para que usted vea Como en la vida Gloria al nombre De Jesús Tres amigos De él Fueron a acompañarlo Si está aquí Dele gloria a Dios Y si no está aquí Ore al Señor Que pueda aterrizar Otra vez en este lugar Mire como dice Y tres amigos De Job Tres amigos Elifaste Manita Bildad Suita Y Sofarna Amatita Luego que oyeron Todo este mal Que le había Sobrevenido Vinieron cada uno De su lugar Porque habían convenido En venir juntos Para condolerse De él Y para Consolarlo Dice Los cuales Alzando los ojos Desde lejos No lo conocieron Y lloraron A gritos Y cada uno De ellos Rasgó su manto Y los tres Esparcieron polvo Sobre sus cabezas Hacia el cielo Así se sentaron Con él En tierra Por siete días Y siete noches Y ninguno Le hablaba palabra Porque veían Que su dolor Era muy grande Estos vinieron A consolarlo Miren lo que le dice Job Solamente va a leer Una partecita Miren lo que le dice Job Después de los ¿Cuántos días Fue que duraron Calladitos? Siete De ahí para allá Comenzaron los consejos Y les voy a leer Qué piensa Y cómo siente Job El consejo De sus amigos Dice Respondió Job Y dijo Muchas veces He oído Cosas como estas Consoladores Molestos Sois todos Vosotros ¿Tendrán fin Las palabras Vacías? ¿O qué te anima Responder? También yo Podría hablar Como vosotros Si vuestra Alma estuviera En lugar De la mía Yo podría Ilvanar Contra vosotros Palabras Y sobre vosotros Mover mi cabeza Pero yo Os alentaría Con mis palabras Y la consolación De mis labios Apaciguaría Vuestro dolor Estos eran Los amigos De él Así pasa Entre nosotros Los seres Humanos Claro Era incomprensible Todo lo que Le estaba pasando A Job Los amigos Vinieron Para Semejante calamidad Hay que consolar Al amigo ¿Cierto? Vinieron los Tres amigos Pero a los Siete días Comenzó La fiesta De consejos Dijo Un erudito Una vez Dando una enseñanza Dijo La mejor Parte Del discurso De los amigos De Job Cuando lo Consolaron Fue los siete Días Que se quedaron Callados Se fue la mejor Parte del discurso Porque cuando Arrancaron Y ellos Veían Y veían Y no se Le quitaba Comenzaron Cada uno Cada uno Le decía Yo he leído Enterito El libro De Job Como usted Y como Muchos otros Yo recuerdo Cuando Job Le dice Y por qué Os hacíais De mi carne Hasta cuándo No tendréis Compasión Y ellos Le recriminaron Y dice No es que Si hubiera sido Justo No te habría Sobrevenido Lo que hoy Te está pasando Le dice Pero es que Tú le quitaste El bocado A los huérfanos De su boca Y la tierra Que tienes Se lo dijeron Léalo Y verá Y la tierra Que tienes Se la quitaste A las viudas Terrible Y le dicen Entonces Pero si hubieras Estado bien Jehová Haría brillar Tu luz Como el mediodía Y le dan Un discurso Completico Y le dicen Es que tu corazón Se fue detrás De las mujeres Uy ¿Cuánto no le dijeron? A lo último Job les dice Dios mío Pero yo me he escapado Con solo la piel De mis dientes Dice O sea Ya estoy No tengo Si no la piel De mis dientes Y los amigos Y el hombre No hallaba ¿Qué más hacer? Ay Hasta que el Señor Salió en el camino Y el Señor Dio su propio discurso Gloria al nombre Del Señor Entonces Todo el mundo Se cayó Y los amigos De Job Se fueron Para la casa Y lo dejaron Listo Para que se arrepintiera De sus pecados Ellos fueron Tranquilos Leímos el mensaje Que se arrepienta Y se fueron Y el Señor Comenzó a hablar Con Job Le dijo Señora Job Job Una preguntita Y comenzó A hacerle Unas preguntitas Que están ahí Entre todas Las preguntas Que le hacen Dice ¿Tú sabes El camino De la luz? Le hizo otra Preguntica Le dijo ¿Has entrado En los tesoros Del granizo Que yo tengo Preparados Para el día De la batalla? Le hizo otra Preguntica Le dijo ¿Tú estabas ahí Cuando yo le puse Límites al mar Y le dije ¿Hasta aquí llegarás Y no pasarás De ahí? Le hizo otra Pregunta Job A propósito Tú estabas ahí Cuando yo fundé La tierra Y puse sus columnas Y la establecí Para que no se moviera Y quedara en el sitio Y cuando ya termina El Señor De hacerle las preguntas A Job Porque en medio De todas sus angustias Job también Hacía muchas preguntas Entonces cuando ya Él termina Dice Job Se lo voy a leer Es bueno Ir a la palabra De Dios ¿No? Respondió Job A Jehová Y dijo Yo conozco Que todo lo puedes Y que no hay Pensamiento Que se esconda De ti ¿Quién es el Que oscurece El consejo Sin entendimiento? Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo no comprendía Y luego Sigue hablando Job Y dice Oye te ruego Y hablaré Yo te preguntaré Y tú Y tú me enseñarás Y le está hablando Al Señor A Dios Dice Oh Dios Oh Señor De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo Y en ceniza Y aconteció Que después Que habló Jehová Estas palabras A Job Jehová Le dijo A Elifaste Manita Mi ira Se encendió Contra ti Y tus dos Compañeros Porque no habéis Hablado de mí Lo recto Como mi siervo Job Ahora pues Tomad siete carneros Siete becerros E id a mi siervo Job Y ofreced Olocausto Por vosotros Y mi siervo Job Orará por vosotros Porque de cierto A él atenderé Para no trataros Afrentosamente Por cuanto no habéis Hablado de mí Con rectitud Como mi siervo Job Fueron pues Elifaste Manita Bildad Zuita Y Zofarna Amatita E hicieron Como Jehová Les dijo Y Jehová Aceptó La oración De Job Y quitó Jehová La aflicción De Job Cuando él Hubo orado Por sus amigos Y aumentó Al doble Todas las cosas Que habían sido De Job Y vinieron A él Todos sus hermanos Y todas sus hermanas Y todos los que antes Le habían conocido Y comieron Con el pan En su casa Y se condolieron De él Y le consolaron De todo aquel mal Que Jehová Había traído Sobre él Y cada uno De ellos Le dio una pieza De dinero Y un anillo De oro Y bendijo Jehová El postrer estado De Job Más que el primero Porque tuvo Catorce mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil astas Y tuvo siete hijos Y tres hijas Etcétera Etcétera Cuando se haga El arreglo De la novia Es cuando Se sabrá Cómo le fue A cada cual Porque mire Que aquí Estos estaban Tratando De medir A Job Y que equivocada Se dieron No es que ellos Eran malos No es que eran Como usted Y como yo De carne Y de hueso Así somos Nosotros Vemos solo Lo que está Delante De nuestros ojos No vemos Lo que hay Más allá Menos Conocer El corazón Del Señor Menos Se imaginaban Esos amigos De Job Que era Dios El Dios Mismo Ni siquiera Fue el diablo Fue Dios El que le dijo Al diablo Oiga no ha visto A mi servo Job Que no hay otro Como él Recto Justo Temeroso De Dios Apartado del mal Y el diablo Digo no No y comenzó Como la negociación Acerca de Job No Quien no va a servir Acaso Acaso sirve Job A Jehová de Valde No Todo lo que tiene Todo lo que le ha dado Vea esos hijos Tan hermosos Vea esas hijas Vea cuantos camellos Vea cuantas ovejas Claro Quien no sirve Y el señor mismo Fue el que le dijo El señor mismo El señor No fue el diablo El señor le dijo Bueno está bien Usted cree que es por eso Vaya Tóquelo Quítele lo que tiene A ver Que yo lo conozco Ese es hijo mío Ese lo conozco yo Vaya No fue el diablo Fue Dios Que le dijo al diablo Vaya Ahí se lo dejo Y dice la biblia Que ahí comenzó Todas las batallas De Job Y cuando el diablo Vio que en la primera No Y llegó El señor le dijo ¿Y qué? ¿Cómo le fue Con mi siervo? Con mi hijo Y va No 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 le quitó Y no las ovejas No me dejó Quitarle Y no los camellos No me dejó Quitarle Y no los hijos Era poquito ¿Cierto? Le mató A los hijos Y no me dejó Quitarle Eso nomás Ah claro Piel por piel Dijo Lo que el hombre Tiene Eso dará Por su vida Si quiere Déjeme Que lo toque En su cuerpo Y verá Si no habla Fema Contra usted En su misma cara Y yo le dijo Ah Quiere más Quiere más Ahí está Mucho cuidado Con su vida Le doy permiso Solamente Que le toque Su cuerpo Mucho cuidado Con su vida Vaya Ahí está Es hijo mío Yo lo conozco Vaya Oiga Terrible Y los amigos De Job No sabían Nadie Sabe Lo que está Pasando Con usted Con su vida Nadie Sabe Si lo que Está pasando Está sencillamente Aquí No ven el más allá No ven lo que Está pasando allá En el otro lado En lo eterno Entonces uno saca Conclusiones Por lo que ve Pero como Para que le vaya Tan mal Tiene que haberse Portado muy mal Si o no Estas son las Conclusiones de uno Para que le vaya Así de mal Tiene que haberse Portado muy mal Y entonces Pero el Señor Que es el dueño De todas las cosas Sabe también Todas las cosas Y al final Todo se arregló Porque el Señor Le dijo a Job Me dijo Hay cositas Que le tengo que hacer Una enseñancita Le dio la enseñancita Y luego le dijo A los otros Y ustedes que Cuando el Señor Dijo No dijo Mire lo que dijo Y si ustedes Se dan cuenta Mire que hay Por eso es que Uno tiene que tener Mucho cuidado Bueno ya nos salimos De Apocalipsis Y llegamos a Job Que vamos a hacer Definitivamente El pastor de nosotros No sabe predicar Es bueno Así me lo dijo Mi pastor Pero cuando va A aprender a predicar Era el profesor De homilética Mi pastor Era profesor De homilética Cuando va a aprender A predicar Porque se sale Del tema Y yo Aleluya Y recuerdo Que un día Me dijo No vaya a decir Mi nombre Yo siempre digo Mi pastor Yo digo El nombre En él Porque él Era profesor Pero yo Que hago Ya me salía El tema Ya estoy aquí Mire a esto Póngale atención A esto Cuando Dios Le hace el reclamo A los amigos De Job No le dijo ¿Por qué habéis Hablado mal De mi siervo Job Se lo voy A leer Y verá Que él No le dijo ¿Por qué habéis Hablado mal De mi siervo Job Se lo voy A leer Otra vez Mire Verso 7 Del capítulo 42 Eso estamos Hablando De Job Aconteció Que después Que habló Jehová Estas palabras A Job Jehová Dijo Alifaste Manita Mira Se encendió Contra ti Y tus dos Compañeros Porque no habéis Hablado Lo recto De mi Como mi siervo Job Yo no le dijo Porque habéis Hablado No habéis Hablado Lo recto De Job No Dijo No habéis Hablado Lo recto De mi Hermano Esto Esto es Cuando nosotros Hablamos Estas cosas Tenemos que Hablar Y decir Hay cosas Que uno No cae En cuenta Hasta que El Señor No lo lleva La palabra Y le abre Los ojos Es terrible Esto De vivir Entre nosotros Como hermanos Es más Tiene más 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 Profundidad No sé Cómo decirle Mayor Dimensión De lo que Nosotros Le damos De buenas A primeras Que tan fácil Uno llega Tan, tan, tan Y arregla Al otro Cierto En este caso Que tan fácil Vinieron los amigos De Job Y le dijeron Vea Usted le pasa esto Por esto Y por esto Arreglese con Dios Y verá que le va bien Y cuando termina Todo esto El Señor va Y le dice A los amigos De Job Y dice Mi ira Se encendió Contra ustedes Porque ustedes No han hablado De mi Los rectos O sea Que ellos En su corazón Y yo Estaban defendiendo A Dios Léalo Y verá Si cuantos Han estudiado El libro De Job Levante la mano Los que lo han Estudiado A ver Levante la mano De verdad Si el que ha Estudiado El libro De Job Bueno Ahí tiene Una tareita No son sino 42 capítulos Vaya que usted Las puede estudiar En dos horitas Tres horitas Los lee Y mañana Vuelve Que los amigos De Job Decían Que ellos Estaban defendiendo A Dios Y decían Que Job Estaba acusando A Dios Léalo Uno de ellos Le dijo Y aquí estoy Para ponerme En el lugar De Dios Para defender ¿Quién es Job Para que diga Así de Dios? Y bueno De la idea Job Ellos creían Estar defendiendo A Dios Y mire Lo que dice Dios aquí Porque ustedes No han hablado De mi Lo recto Como mi Siervo Job Es complicadísimo Esto hermano Esto es más complicado De lo que uno Ve a primera vista Como consejo Yo podría decir No defendamos A Dios Él no necesita Que yo lo defienda Él se sabe Defender Solo No sea Que tratando Yo de defender A Dios Me metan Un problema Con Él Y por qué Pero usted dice Pero por qué Dios dice eso Si ellos Estaban hablando Bien de Dios ¿A usted no le parece? Es una Es una preguntota Así un signo Grandísimo Así de interrogación Que queda así Como en el aire Uy del tamaño De esa cosa Que está así Bien grande Y por qué Dios dice eso Si ellos Estaban defendiendo A Dios Por qué Dios Dice que hablaron En contra de Él Porque para ellos Defender a Dios Estaban hundiendo A Job Para ellos Defender a Dios Estaban diciendo Que Job Estaba descarriado Para ellos Defender a Dios Estaban diciendo Que Job Andaba mal Cuando Dios Mismo Era el que Le había dicho Al diablo No ha visto A mi siervo Job Que no hay otro Como Él Justo Temeroso De Dios Recto O sea Dicho en otras Palabras La equivocación De ellos No era hablar Bien de Dios Eso nunca Es una equivocación Y lo que al Señor Le desagradó No es que ellos Quisieron hablar Bien de Dios Pero quien no quiera A ver levanta la mano Que quiera hablar Bien de su Dios Levante la mano Que quiera hablar Bien de su Dios El problema Es que para ellos Defender a Dios Porque ellos Amaban a Dios Como Job Para ellos Defender a Dios Pusieron a Job En el piso Y le hacían así Para que Dios Fuera engrandecido Y ellos No sabían Que era Dios Mismo El que le había Dicho al diablo Vean Ahí lo tiene Hágale Yo lo conozco Yo lo conozco Es hijo mío Eso es delicadísimo Santo Pero es allá En el cielo Cuando lleguen Esas bodas Del cordero Y que a la novia La avistan Es que sabe Cómo le fue A cada cual Cuántos están aquí Usted no viva Hermano Porque la persona Que esté a su lado Se sienta bien Uno tiene que tratar De no ser Ninguno Molestia Para su hermano O su hermana Porque Ese es lo normal Pero si su hermano O su hermano No se siente bien O no No se preocupe Usted viva Para Dios Y sea honesto No salga hermano Atropelladamente No, no, no Sea honesto Sírvale a Dios Busque a Dios Sea sincero Con su Señor Entréguele Todo su corazón Amén No deje que Nada de este mundo Le distraiga Del servicio Al Señor Y deje que Dios Él es Dios Levante la mano Que saben que Dios Es suficientemente Grande, bueno Y poderoso Deje que Dios Que está en su santo trono Haga todo lo que Él necesita hacer Por usted Amén hermanos Levante la mano El que entiende La palabra Entonces La esposa Ya está arreglada Ya está lista Ahora si Cada uno Tiene lo que le tocó Que eso no lo decide Mi hermano Que le toque A cada cual No lo decido Yo Por mí Ni usted Por mí El Señor Jesucristo Recibió una Perdón Una preguntica O una petición Mejor No sé si usted Se acuerda Está en el libro De San Marcos También está Y me parece Ser el capítulo Si me equivoco Si me equivoco De capítulo No importa Yo no tengo Muy buena Retentiva Pero Pero aparece Jacobo Y Juan Con la mamá Y le dicen Señor Este Nos gustaría Que en tu reino Nos concedas La petición ¿Cuál es la petición? Dice Que en el reino De los cielos Ya cuando ya llegue Ahora si A lo que es Que ya usted dice Que va y que vuelve Entonces con seno Que a mí me toque A la derecha suya Y a mi hermano A la izquierda Solamente eso O sea probablemente Primer ministro Y ministro de haciendas No sé Alguna cosa parecida No sé Pero algo así Más o menos Querían ellos Yo como no sé explicar Más Yo hablo de mi manera Criolla Ellos querían algo así Parecido Primer ministro Ministro de hacienda Probablemente Y el señor Le dijo ¿Cómo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Ustedes no saben Lo que están pidiendo Y le hice una preguntita Dijo ¿Ustedes pueden beber Del vaso que yo bebo? Terrible Y yo digo No, sí señor Podemos beber Uy padre El señor Dijo Ustedes no saben Nada ¿Pueden ser bautizados Con el bautismo Con que yo Hago bautizado? Y ellos miraban Era Estaban pensando Era en la sillita Y ni entendían Que era lo que el señor Estaba diciendo Pensaba en la sillita Aquí La de acá ¿Pueden ser bautizados Con el bautismo Que yo soy bautizado? Y yo creo Sí señor Uy no El señor Les pregunta Dos veces Y ellos dicen Que sí Y entonces el señor Le dijo Bueno está bien A la verdad Del vaso que yo bebo Beberéis Y del bautismo Con que yo soy bautizado Seréis bautizados Pero el sentarse Aquí O aquí Ya eso está Estipulado Por el padre Ni modo De hablar De eso O sea A uno A uno Le provocaría Cosas Hermano Que vaya A recibir Cada cual Como parte De la novia Eso Lo veremos Es allá El día De las bodas Cuando arreglen A la novia Amén hermanos Entonces Sirva al señor De corazón Sea fiel Pues que Si nos dejan Aunque sea Dijo un hermano Estoy hablando En forma Como yo Dijo un hermano Dijo un hermano Aunque sea jardinero Para arreglar Los jardines Del cielo O lo que sea Yo me Mejor dicho Señor Como diga O sea Este hermano Lo que quería Decir Era en su forma Criolla Era A mí no me importa De que A mí Contale que me Dejen estar ahí Que yo sea salvo Y llegue allá Todo está bien Pues es probable Que esas personas Salgan con un mejor Arreglito en el vestido En ese día Porque de ser Tan sencillos Y de querer Tanto con sinceridad De pronto resultan Haciendo cosas Mejores que uno Gloria en nombre Del Señor Porque son tan sinceros Que quieren hacer Las cosas bien Para su Dios No están interesados En nada más Están interesados En su Señor Pues bendito sea Dios Ahora entonces Entramos aquí En este verso Santo Jehová Estamos aquí Yo iba a entrar En otro verso Pero que vamos a entrar Se lo voy a leer No más Yo quisiera Que algún día La escuela dominical Pudiera ser de corrido Porque uno Se está inspirando Y se le acaba El tiempo Claro eso le pasa A los predicadores Como yo Como uno no sabe Predicar En serio O sea como me salgo Del tema Cuando ya llego Otra vez ahí Pues ya se me acabó El tiempo Pero no pasa nada De todas maneras Lo poquito que aprendemos Nos puede servir Para algo Amén hermanos El ángel me dijo Bienaventurado Me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados A las cenas De las bodas Del cordero Y luego Hizo una Como una pausita Y le volvió A hablar Y le dijo Estas son palabras Verdaderas De Dios O sea Esto no es un cuento Estas son palabras Verdaderas De Dios Le dijo Esto no es Es como Como diciéndole Porque algunas personas Porque algunas personas Cuando Vemos cosas así Probablemente Pensarían Bueno Es una cosa Muy bonita Es imaginaria Es una Como una parábola Es como una cosa El ángel Le dijo Esto que le acabo De decir Son palabras Verdaderas De Dios O sea Esto es así Esto es verdad Gracias al Señor Por eso Y luego está Donde él Se postró A los pies Para adorar Al ángel Pero el ángel Dijo No, no, no Levántate Yo soy Consiervo Tuyo Soy Consiervo De tus Hermanos Adora A Dios Porque el Testimonio De Jesús Es el Espíritu De la Profecía Yo no Puedo Seguir Más De verdad Por respeto A cumplir Un horario En cuanto Al tiempo De enseñanza Por lo menos De un Culto Oficial Pero Entiendo Que el Señor Nos ha hablado Lo que Él ha querido Y Entiendo Que nuestro Señor Es suficientemente Grande Y suficientemente Soberano Para decirnos Lo que Él Quiere que Nosotros Oigamos El estudio Está muy lindo Yo espero Que la Próxima vez Sigamos Ya con Con el Señor Jesucristo Ya como aparece Ahí en el resto Pero para que Usted venga Preparado O de pronto Para que no Que de ahí No pero Pastor Como eso Leyó No dijo Nada Entonces usted Le puedo dejar Una tarea Usted ahora va A su casa Cuando ya Termine el ayuno Cuando ya sea El momento Como esa tarde No hay culto De la tarde Usted se sienta Lee esa palabra Lo que sigue Todo lo que leímos Y usted Y usted Y usted Da el resto El estudio Para usted Mismo Y cuando Venga el otro Domingo Si el Señor No ha venido Por su pueblo Si nos tiene aquí Ahí lo repasamos Gracias No ha venido